Y muy buenas a todos amiguitos y amiguitos, yo me lo que se como pueden ver chicos no se encontrán de regreso al canal y en el día de hoy donde estamos Estamos en nada mas y nada menos que en House Flipper y es un juego en donde como pueden ver soy Juanito el constructor Y Juanito el constructor le gusta hacer muchas cosas así que voy a explicar un poquito de que se trata el juego Es un juego en el que tu tienes una casa y puedes ir comprando otras casas y arreglarlas y ponerlas en el mercado Pero la cosa está en el que cada casa es un reto diferente con cosas que hacer Así que lo que vamos a hacer primero en el día de hoy voy a mostrarles un poco lo que sería el proceso Aquí tenemos misiones, por ejemplo aquí hay que hacerse para hacer una reforma, quiero utilizarse para hacer una reforma en mi casa Ok, hay que ocuparse de la pared, aquí hay algo de un radiador Cuando tengas... A ver, se me tapa un oído WTF Ahora Cuando tengo que pagar por algo estoy completamente satisfecho o no pago Se acerca el invierno y los inviernos son duros en mi casa no tienes radiadores, montalos Vamos a hacer esta que facilita Es simplemente ir a una casa y hacer y montar unas cositas Esta partida ya está un poco más adelantada, ya he jugado unas dos horitas más o menos Así que vamos a ver, tenemos que montar cuatro dispositivos, esto es toda la misión Así que vamos allá, esta es la casa Y podemos ver que aquí está todo instalado Aquí hay una luz roja Así que aquí mira, aquí hace falta un radiador Así que venimos aquí al tab Venimos aquí, compramos un radiador Aquí está el primero Compramos, montamos y ahora hay que montarlo ¿Cómo se monta? Lo ponemos aquí E instalamos las válvulas Ponemos la válvula completa Cerramos aquí Cerramos acá Y abrimos Y ya está Ya tenemos el primero Escogí este porque es el más fácil Y el más sencillo Y ahora voy a hacerlo más complicado Monta un radiador de baño Radiador de baño Compramos Instalamos Montamos Ahí Ponemos la tapa Aseguramos todo Cerramos aquí Conectamos 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 Cerramos Cerramos Y abrimos Ya se está instalado Aquí hace falta un lavabo Así que vamos a desenroscar las tapas No me lo pidió Pero El lavabo Vamos a venir aquí a todos Y ponemos Un lavabo Lavabo instalable Instalamos Montamos Ponemos primero las varillas a la pared Es muy sencillo Esto van allá Tornillitos por aquí Digo rosca Ahí vamos Arandela La tuerca Ponemos las mangas Es muy sencilla la verdad Conectamos la tubería Cerramos para que esté bien conectado Cerramos acá Ponemos esto aquí Cerramos aquí la válvula Y conectamos aquí arriba también Y ahora La tubería Que nos falta Eso es Esto viene para acá Esto viene aquí Esto viene aquí Esto viene aquí Esto es una tapa Tiene que cerrar Y esto que viene acá Y ya estamos Lavabo conectado Ok Vamos a ir a este Que nos falta Un dispositivo más Un radiador Necesitamos ahora Radiador Radiador Normalito Correcto Y montamos Este pedido lo hice Porque ese es muy sencillo Es solamente una cosita Pero ahora vamos a hacer Era simplemente para mostrarles un poco Cómo funciona una de las mecánicas Pero ahora Voy a hacer un poquito más Voy a hacer algo muy completo Ya eso está completo Así que le damos a enter Eso todavía hay que arreglarlo Realizado un pedido al 100% de la orden El encargo no está completamente Terminar Terminamos porque lo hicimos Aunque no nos diga Y vamos ahora a comprar una casa Una que esté bastante malita Y vamos a empezar a trabajar con ella Vamos a Y si les gusta el juego Y si les interesa Y es como yo Que a él le encanta ver los cambios De antes y después Vamos a hacer una pequeña serie De esto Quizás unos videos de 10 minutos Con Acelerando el tiempo Y todo eso Yo creo que Yo creo que se vería muy bien Esta es la casa que tengo Es muy pequeña Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a comprar una casa Buscamos el buscador Vamos a buscar una casa Que no sea muy cara tampoco Una casa con invitados no deseados Eso me huele a cucarachas Pero me tengo que quedar con dinero suficiente Porque voy a gastar un par Un par de miles En arreglarla Así que Vamos a comprar esta De 47 Porque nos va a sobrar Como 11 mil dólares Miren como está la casa Como pueden ver Así que la vamos a comprar Y vamos Has comprado ¿Quieres moverte a ella? ¿Pieres quedarte a la aficionada? No, vamos a ir a la casa Nueva madre mía Dios mío Que casa de mierda Ay, Dios mío No, por favor No, por favor No, por favor Entonces What the fuck ¿O qué? Se me salió Me salió un mensaje extraño En la pantalla No sé qué mierda Acaba de pasar A ver qué pasa Esta es la casa Las despedidas son dolores Si no quieres poner la casa En la venta Tal vez prefieres mudarte Cuando seas en una casa Que hayas adquirido Pulse escape En las opciones Tendrás la posibilidad De trasladar a tu oficina Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a limpiar Todo esta casa Para venderla Nos quedan 14 mil dólares Así que vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar Recogiendo Todo esta basura Todo lo que sea Hay termitas Hay termitas En mi casa Dios mío De hecho Hay tanta Esta limpieza Puedes ver La mayoría Esta la vamos a poner Para ver más sucio Madre mía Mira esto Qué asco Qué asco Qué asco Cucarachas De mierda En serio Vamos a limpiar Todo lo que podamos Porque Y eso Hasta se está laggiando La compu Y todo Qué asco Las cucarachas Para eso era lo de Invitados no deseados ¿No? Ahí está Has acabado Con el Ya acabamos Con el Entonces Tenemos diferentes herramientas Aquí Vamos a usar El de la limpieza Primero Ok Antes de eso Vamos a recoger La basura Primero Vamos a cerrar aquí Vamos a recoger esto Todo lo que sea basura Lo vamos a recoger Ese cristal Hay que cambiarlo Ahora vamos a venir aquí Al trapo Y vamos a limpiar Un poquito esto Bien El techo parece Bastante limpio Y eso está Bastante limpio Ok Vamos a la próxima habitación A ver Ay Dios mío Bendito Qué es esto Qué es este Mierdero Qué es este Mierdero Loco Ay Dios Santo Bendito Qué casa De mierda Me acabo de comprar Pero no importa Porque mira Lo rápido Que limpiamos Esto Necesitas Escallura Para Enlucir Los agujeros De la pared Ah ok Compré una casa Con agujeros Compré una casa Con agujeros Porque soy Subnormal Perdido En serio A ver Ok Ya está limpio Hay que recoger esto Si no me equivoco Tiramos Tiramos La ventana está limpia La ventana está limpia Necesitas Escallola Esto no lo había hecho Instalaciones Escallola Escallola A ver aquí Todos Escallola Cubo de Escallola Eh Supongo Que si Cambiar A enlucir Tienes que colocar La escallola En el cubo Ok Ya Definitivamente Aquí hace falta Más escallola Eh Hace falta Más En serio No Ya está Esto es nuevo Para mi Esto no lo había hecho Así que vamos a arreglar Vamos a comprar un radiador ¿Verdad? Creo que era eso Un radiador Y ahí Un radiador de baño Ok Vamos a Eh Radiador Aquí hay que empezar a gastar cosas Empieza a gastar 40 en esto Empieza a gastar 40 en lo otro Y estos son fáciles de montar De hecho Hay unas habilidades Que te permiten montarlo más rápido Porque esto es más lento O sea Como que te tardas en hacer los tornillos Y todo eso Este es más rápido Vamos a comprar el de baño El radiador de baño instalable Lo compramos Y lo ponemos Montamos Y aunque algunas cosas son repetitivas Nunca sabes que te vas a encontrar en la casa Eh No tienes idea de Si tienes que hacer otro trabajo No me había pasado eso De tener que montar la escayola Así que me gusta mucho Eh Obviamente el cubo es bastante caro Pero bueno Eso lo vendemos antes de irnos de aquí Lo vendemos Este cuarto ya está listo Así que nos vamos a ir de aquí Vamos a dejar la puerta abierta Para ver la escayola Y vamos a abrir la puerta a esta Ay dios santo bendito Vamos a empezar a recoger primero Todo lo que es basura Ay dios mío bendito Ay dios santo bendito Que montón de porquería Tiramos Tiraría todo la Todo lo que nos sirve Esto la voy a tirar Primero recogemos la basura Yo siempre Yo siempre voy a la basura primero Esas son ropas Ahí va un radiador Ok Ya no queda más basura Así que vamos a eliminar Las cucarachas Estas primero Vamos a levantar la silla Porque vamos a necesitar espacio Ahí Vamos a sacar la aspiradora Y vamos a limpiar esto Que no se me trepen las cookies Venga A limpiar No 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 Aquí abajo Limpia 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 Cucarachas Vamos Fuera Fuera malditas cucarachas De mierda Ay 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 A ver por acá No quiero más ninguna Quiero que mueran todas Cantos que quedan en la pared todavía En serio No 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 Que asco Que asco Todavía quedan allá abajo Tengo que mover la mesa Así por lo menos La puedo mover un poquito Más para acá Esto lo podemos levantar Y esto lo sacamos de aquí Lo sacamos de aquí Y ahora si sacamos la aspiradora Y vamos a limpiar toda esta pared A ver si matamos el nido este De cucarachas asquerosas A ver Ahí está Has acabado con el nido de cucarachas Perfecto ¿Quién diría que habían cucarachas aquí? Lo cual me da hasta daño Es lo de la Ok Vamos a mover objetos Vamos a mover esta silla también Vamos a ponerla por acá Vamos a mover esta mesa Pegar a la pared Vamos a sacar el de limpiar Y lo bueno es Que como tengo una Como Subí de nivel bastante Pues he arreglado un poquito Esto Esto por cierto Esto no sirve Así si funciona Bueno Vamos a sacar El El Limpiador este extraño Vamos a limpiar todo 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 Lo que tenemos A ver Limpio 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 A veces hay basura por aquí A ver Aquí Hay algo aquí No, no abre este A ver por aquí Vamos a limpiar todo esto Que tenemos un desmadre Por todos lados Esa pared está limpia Por lo menos las paredes Están limpias Entonces Eso que aparece en la pantalla Es como Las personas Si les gusta mi casa O no les gusta Es como que cada uno Me da consejos De como quiere su casa Por ejemplo Creo que podemos Creo que podemos Venir a compradores Y podemos verificar La información Me gusta de aquí Solo hay un dormitario Me gusta tener un lugar Para dormir No les gusta Una habitación separada Necesita una habitación Separada Eso es para saber Más o menos Que les gusta Cada uno ¿No? Mira que hay manchas Por todo el techo Que hay que limpiar Y arreglar Aquí hay una telaraña Aquí hay una mancha Aquí hay una telaraña ¿Dónde está la telaraña? Ahí está Pues perfecto ¿Qué nos falta Instalar aquí? Vamos a hacer toda La limpieza primero De la casa Y vamos a hacer Nos falta instalar Un radiador Yo odio Lo de los radiadores Esto Es un poco pesado Pero Es parte de No Es parte De hacerlo Y la verdad es que Hola Ay Dios mío Ay Dios mío Ay se me Ay que se me inunda Esto no sirve Vender 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 Ay Dios santo Bendito que lo instale mal O se buggeó O algo No sé No No conecta Ah es la pared Que está rota Es la pared Que está rota Mierda En serio Hay que tapar Los boquetes Ok Pues vamos a buscar La escalera La que la tenemos aquí Con lo que van los principales Es frotantes No Aquí En lucir Ya tengo Vamos allá Supongo que es por eso Ah lo tengo que hacerlo Para todo esto Tengo que mover eso Entonces Tengo que Voy a traer El Vale Ni me había fijado En la pared Que estaba así Ente para acá Vamos a venir para acá Que aquí hay bastante Arreglar A ver Venimos aquí Y voy a hacer este video De 20 minutos Aunque no sé Si les gusta mucho Pero a mi me gusta mucho Este juego Y me divierte un montón Así que Yo se los traigo A ver Obviamente Está Recientemente Así que Tampoco Va a haber cositas Que no Eso es basura Que hay aquí atrás Para botar De hecho Así que Vamos a cambiar esto Vamos a Tirar todo esto A ver Vamos a mover el sofá Un poquito para adelante ¿Por qué no puedo moverlo? No hay suficiente espacio Bueno pues está bien Hay una Hay una caja allá abajo Así que tengo que arreglarla No sé si tengo que Limpiar esto ¿Puede ser? Sí Hay que secarla ¿Viste? Ok pues Todas las paredes Demás se ven bien Hay que pintar también Que es algo Que desorden Está horrible Esto está muy sucio Lo sé Lo sé Tranquilos Tranquilos Que lo vamos a hacer ahora Dios santo Deme un segundo La madre que los parió Loco ¿Por qué se buguea? Esto me vuela Un bug aquí Extraño No sé por qué Eh no me deja construir Y se me va Inundar la casa Otra vez No sé Esto lo vamos a dejar aquí Quietecito Vamos a quitarlo No sé si es que hay algo roto O si tengo que arreglar algo No sé Así que vamos a ir A otra parte de la casa Como ya les digo Siempre empezamos por la basura Eso es un Eso lo arreglaron Porque antes tenías que botar Todo Todas las botellas Uno a uno Y eso me alegra un montón Que lo hayan arreglado Porque era una mierda Vamos a cerrar aquí Vamos a venir aquí Trapeador Y lo bueno es que este Trapeador es mágico De verdad Eso hay que ponerle Hay que lucir Todas esas paredes Hay que arreglar Todas esas paredes Eso nos queda Mucho Mucho trabajo La casa ya está Más limpia Eso sí A ver A ver aquí Y que nos queda Nos queda Algo en el techo Puede ser O eso es un sucio Que hay en el techo No sé Es que hay aquí Ah acá es para botar Si no me equivoco Ahí está Ah si mirá la mancha En el piso Ahí está la mancha Ya está limpia Nos queda instalar Un radiador aquí Vamos a poner Skyora en todas las paredes Antes de hacer Las instalaciones Así que vamos a mover aquí Nos quedan tres minutos No nos va a dar tiempo Para acabar la casa Pero la idea es Que la arreglamos Más o menos Pinta Y hacemos bastantes cositas Y después la podemos pintar Y la podemos vender Y nos dan Definitivamente hace falta Más escayola No sé a qué se refiere Ahí está Con esto tapamos Los boquetes en la pared Bien Mantener para enlucir Estamos arreglando Todo lo que es la pared A ver si queda algo más No sé si esto se está acabando No sé cuánto Cuánto más tengo Pero quiero ver si ahora Puedo instalar un Nuevo punto de habilidad A ver Manitas Más rápido Vamos a darle aquí Por si acaso No sé si No sé si vale ya la pena Pero bueno Quería hacer eso Definitivamente hace falta escayola Lo sé Lo sé Lo sé La estoy poniendo Tranquila Aquí hace falta escayola También Sí lo sé Lo sé Tranquilo Tranquilo que estamos en ello Ok Verificamos todas las paredes Esta pared está completa No tiene problemas Esta ya está arreglada Esta está arreglada A la gente le gusta Porque estoy trabajando en la casa Y como que me van diciendo consejos Como que me gustaría que hicieras tal cosa Me gustaría que montaras tal otra cosa Este no está buggeado A lo mejor es que tengo que arreglarla en otro lado la pared No sé También se puede pintar Que se lo voy a demostrar pronto Lo primero que quiero hacer es arreglar todo A lo mejor es que tengo algo más por arreglar Esto hay que echarlo para el lado Esto vamos a echar la mesa un poquito para el frente Esta silla la podemos poner aquí otra vez Giramos la silla y la ponemos aquí Esta silla también Giramos la silla y la ponemos aquí Esto la ponemos tal que aquí Para poder echar esto para delante Y ver que rayos está pasando Tiramos, tiramos Apeamos el agua Necesitamos más escayola en algún lado Esto está bien No sé por qué me sigue saliendo He gastado un montón de dinero Haciendo esa instalación Ahora Parece que era un bug Espero que haya sido un bug Pero bueno Vamos primero a terminar todo lo que sería la casa Ya vamos a acabar el video Por cierto 20 minutos Voy a hacer una Voy a hacer cortes y eso yo creo No, no sé Este cuarto también está Cerramos aquí ¿Qué nos queda? Nos queda un cuarto todavía Pasando por acá Nos queda la cocina Vamos a hacer este cuarto Madre mía Dios santo bendito Lo bueno es que la basura se recoge rápido Esto es para tirar Eso no sirve Todo eso no sirve Todo eso no sirve Todo eso no sirve Eso no sirve Vamos a hacer la limpieza ahora de la casa Y yo creo que hasta nos da para vender la casa No, tenemos que pintar la casa completa Y hacer las reparaciones que nos faltan Pero Estamos yendo bastante rápido Así que estoy muy contento Con cómo está quedando esto Es para acá ¿Esta pared? ¿Qué le falta a esta pared? Ok, necesitamos escayola Para limpiar la casa Escayola ¿Dónde la dejé? ¿Por acá puede ser? Bien ¿Esto cuarto sí? Vamos a coger esto Vamos a ir hasta este sitio Venimos aquí en lucir Y aunque parezca aburrido Bueno, por lo menos a mí Me parece súper súper divertido Poder hacer esto en las casas Y la diferencia es cuando ya estás pintando la casa y todo Se ve muy diferente Se ve muy muy diferente la verdad A ver, eso ya está Eso ya está Nos queda instalar un radiador más A ver, esto está limpio completo Y vamos a instalar el último radiador Yo creo que eso es lo que nos queda ya Si, ya era un bug parece O a lo mejor no había leído bien lo de la escayola Y no me dejaba conectarlo Pero está bien Ok, la casa en teoría La casa en teoría ya está Lista Es una casa pequeña Si, ya están todos los cuartos verificados Así que ahora toca pintar Así que voy a pintar el cuarto más pequeño Que me parece que es Este de aquí Voy a pintar una pared Para que vean más o menos como se ve Y con eso termino el gameplay Vamos a pintar Y para pintar hay que ir a la tienda Hay que buscar en pinturas Y vamos a buscar una pintura Que me guste Pintura, pintura, pintura Vamos a buscar un color Depende de quién sea la queramos vender Así que vamos a buscar a compradores Y vamos a ver Sin información de esta gente Le gusta tener un lugar donde dormir Me gusta eso de que aquí solo hay un dormitorio Solamente tiene un dormitorio Así que En esta casa no hay sitio para mis libros La zona suya debería estar más cerca del área del dormir Un cuarto de baño ideal ¿Qué le gustaría a este? Una habitación separada como oficina Este Vamos a intentar venderse a la este Porque tiene un cuarto Tiene el cuarto Tiene el baño Tiene la sala Y tiene una oficina Así que vamos a intentar vendérselo a este señor Por lo que vamos a arreglar Ahora Vamos a venir aquí a la tienda Vamos a buscar un color Un color de oficina Así muy bonito Café leche Me gusta Vamos a buscar un color más bonito Almendra Me gusta este color para la casa Venimos aquí Llenamos el rolo de pintura Y vamos a empezar a pintar la casa Vamos a empezar a pintar la casa Y esto es parte de todo el trabajo este De pintar la De arreglar la casa Es pintar Toda la casa Hay que pintarla Hay que dejarla bonita Que a la gente Que a la gente que se vaya a mudar le guste Y entonces tú más o menos puedes escoger Cómo la quieres O a quién se la quieres vender Más o menos puedes escoger A quién Yo escogí esto Va a ser oficina Así que vamos a hacer una combinación de dos colores Rápidas y sencillitas Pero vamos a dejar el video Cuando termine esta pared Si quieren que haga Algún tipo de video Jugando este juego Quizás algún Con cortes y eso O cámaras rápidas De cómo hago las cosas Pues me encantaría Me encantaría traérselo Así que Nada chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya sean que a ustedes les gustó Dejen un like Comenten Y si quieren más de este juego Díganmelo por favor Porque me encanta el juego Y lo voy a seguir jugando Voy a terminar la casa Voy a pintarla Voy a venderla Y si a cualquier cosa les gustó Pues ya compramos otra casa Y empezamos otra vez a hacer lo mismo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.